Rafa, Rafa, ven, ven Rafa, ya sé que ya sigues, pásale tú, compadre, oye, yo también vengo a confesarme, supe que anda confesando aquí el padre en el parque, pero es que, ¿qué hiciste tú? Pues mira, la semana pasada vine porque le fui infiel a mi mujer. ¿Le fuiste infiel a tu mujer? Y de penitencia me dio 20 padres nuestros, 2 aves marías y 500 pesos de ayuda a la iglesia. Ah, es un chingo eso. El otro día también por borracho. ¿Y cuánto te dio? De penitencia me dijo que 5 padres nuestros, 6 aves marías y 200 pesos. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo hice sexo anal. Búscale ahí a ver cuánto es de penitencia por sexo anal. Búscale ahí. ¿Cuánto da de penitencia por sexo anal? Siento que va a ser mucho. No, no viene. Pero mira, ahí viene el monaguillo. Ahí está el monaguillo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes? Oye, una pregunta. Pero es secreto. Es secreto. ¿Cuánto da el padre por sexo anal? Pues a mí me dio una coca y unas papas. ¡Hala!